Hola a todos desde Texas. Es un gran honor para mí recibir el premio al mérito deportivo yucateco. Quiero agradecer el soporte que he tenido a lo largo de mi carrera, de mi familia, mis amigos y toda la gente en Yucatán. Realmente aprecio mucho el valiosísimo apoyo de nuestra gobernadora Ivonne Ortega y su amistad brindada. Ahora estoy en camino a Turquía para participar en el Campeonato Mundial Juvenil. Estoy muy motivado y espero seguir poniendo en alto el nombre de Yucatán. Espero que este premio no solo sea un estímulo para todos los jóvenes y niños que se inician en el ajedrez. Saludos a todos y espero verlos pronto en Mérida en el próximo Carlos Torres, repito. Gracias.